Los ensordecedores gritos de dolor del niño en la cama de hospital es a causa de una fractura que el pequeño sufrió en su brazo derecho. El menor es Gilberto Cervantes de 9 años de edad. Según su madre fue víctima de bullying en la primaria West Athens en el sur de Los Ángeles, donde fue necesario llamar a los paramédicos tras el supuesto ataque contra el menor. Frustrada porque uno se siente impotente de verlo como estaba tirado, gritando y yo no poderle hacer nada porque no lo podía tocar y nadie me explicaba que era lo que estaba sucediendo. Los hachos ocurrieron el jueves pasado. Gilberto nos contó que a la hora del almuerzo estaba esperando en la línea de la cafetería, pero que otro estudiante lo venía agrediendo. Sí, me estaba pegando. ¿Sí? ¿Y luego? Dominicaron, caí. ¿Te agarró de las piernas? ¿Y te caíste? ¿Me dolió? ¿Te dolió mucho? Sí. Ya. La señora Cervantes exigió una investigación, pero se siente indignada ante los hechos porque la escuela no se ha comunicado con ella. La madre también hizo un reporte a la policía porque además denunció que esta no es la primera vez que Gilberto ha sido blanco de compañeros agresivos. Ya muchas quejas yo venía presentando, incluso la había reportado al distrito ya. En una declaración solicitada a la escuela, nos dijo que no pueden comentar directamente este caso por los derechos de privacidad de los involucrados y que toman todos los asuntos de seguridad de sus estudiantes seriamente. Por ahora, la familia no quiere que Rodrigo regrese a esta escuela. Los padres temen que si la directora no hace nada sobre su acusación de bullying, el niño pueda nuevamente ser agredido. En Los Ángeles, California, Salvador Durán. Primer impacto. Gracias, Salvador.